en este momento. ¿Qué está pasando en esa parte de Lima, Rosa María? Adelante. Buen día, Rosa María. Buenos días, Mari y René. Estamos viendo cómo el caudal se ha incrementado aquí en Ñaña, muy cerca de Chocica. Realmente estamos empapados. Vemos aquí el suelo, que tiene en realidad como 11 milímetros más o menos de agua en profundidad. ¿Por qué? Porque las lluvias se siguen incrementando. Toda la madrugada ha llovido y queremos desplazarnos para conversar con la gente que camina por aquí desde muy temprano con sus niños que siguen yendo al colegio y saber también cuál es la perspectiva de algunas personas que, bueno, justamente se trasladan por esa zona. Estamos viendo también que hay un desplazamiento de algunas piedras, que la tierra está movediza. Sin embargo, la gente igual sale a hacer sus compras al mercado, que tenemos aquí dos mercados muy cercanos. Felizmente que hay semáforo y por suerte que están algunos yendo un poco más despacio. ¿Qué tal, señorita? Buen día. Estamos en vivo. Queremos conocer un poco la situación. ¿Toda la noche ha llovido? No, creo que un par de horas. No, toda la noche no. ¿Y cómo lo ven ahorita el clima? ¿Se siente un poco de frío? Sí, un poco de frío se siente, señorita. Sí. Ahora, la velocidad de los carros. Aquí hubo bastantes monotaxis, tráiler, camiones pesados. ¿Están yendo a velocidad o más? Sí, con toda la velocidad se están yendo. No respetan. Sí, así están pasando. Siempre para aquí. Mire, estamos justo frente a un semáforo, Mari, René, y sin embargo, igual están preocupados porque la gente no pide a velocidad. Caballero, usted que está con su bicicleta, por ejemplo, ¿cómo ve la situación del clima? ¿Les está afectando? Sí, poco, sí. ¿Está yendo más despacio? No, te entiendo, te entiendo. Sí, gracias. Bueno, sí, algunos están desplazándose con bicicleta también, pero vemos el caudal que se ha incrementado, que está mucho más veloz, como que más rápido, a diferencia de ayer, que también estuvimos por aquí caminando, que estuvimos viendo el panorama, vemos que se sigue incrementando. Y queremos mostrarles, a ver si mi compañero José Porras me acompaña, para poder ver cómo está esta zona, las zonas aledañas, porque aquí también era un paradero informal de mototaxis. Así que queremos ver justamente el lado de aquí, lateral, el costado del río de aquí de Ñaña, en realidad, cómo, mire, estoy corriendo y se me está metiendo el agua a las zapatillas. Realmente se está emposando por varias partes de aquí. Queremos mostrar cómo la tierra realmente está movediza. Si alguien, por ejemplo, con la mototaxi, viene aquí a sancionarse, como esa mototaxi que estamos viendo en camino, que está acercándose por aquí, podría haber también un tipo de deslizamiento o accidente. Así que queremos, bueno, mostrar un poco. Miren, acá se ha emposado, se ha emposado por completo. Estamos viendo cómo el agua realmente se está emposando en la tierra, generando que sea barro, haciéndolo muy movedizo. Pero aquí es mucho peor. Vamos a ver cómo el mototaxi justo pasa por este intenso charco, miren, de agua, cómo la lluvia está quedando emposada, malogrando también las pistas, no solamente eso, sino también por el paso de los trailers. Vemos aquí a una escolar. Señorito, buen día. Mire, estamos prácticamente completamente mojados. Veo que está llevando igual a su niña alcohólica. Sí, ella estudia en Chosica, pues, y me ha dicho que hay normal clase. ¿A cuántas distancias, señora, de aquí? En Chosica mismo, acá en el parque, parque de Chosica. ¿Cuánto tiempo de aquí, dónde estamos? ¿Cuánto tiempo es? 40 minutos. 40 minutos. ¿No han suspendido las clases para ti? No. No, el titular está normal. ¿Y a usted le preocupa quizás por el tema de los deslizamientos, los huayos que podrían ocasionarse? Claro, claro, me preocupo. Por eso estoy yendo a ver si hay pase o no para llevarlo, si no, tendré que regresar, pues. Ahora, señora, el tema de la velocidad, los carros por aquí, ¿están yendo igual como que con suma rapidez o ha disminuido un poco por el tema de las lluvias, de que también está resbaladizo quizás las pistas? No, sí, sí corren. Aparte, otros que pasan corriendo nos mojan también, pues, ese es el problema. Sí, claro, muchísimas gracias. Bueno, van a continuar con su recorrido, la señora junto con su hijita. Sí, en realidad, por Chosica, también la situación es complicada, señora, porque vemos que sigue lloviendo, que ya hacen horas de la tarde, puede incrementarse, pero estamos viendo aquí el agua está empozada por todos lados. Sin embargo, la velocidad de las monotaxis, de los minibanks, de los trailers que circulan por aquí, pues sigue siendo intensa, ¿verdad? Sí, sí, ayer no estaba así, mira, ahora está más. Sí, señorita, estoy yendo ya. Gracias. Muchísimas gracias, sí. Definitivamente, René y Mari, vemos que también igual los comerciantes, porque al frente tenemos un mercado, igual siguen abasteciendo a la gente aquí en la zona y estamos viendo, además, de aquí tenemos un camión, un trailer que está pasando a mi costado. Sí, mi compañero José Porras me advierte del peligro también aquí en la zona, porque sabemos de que todo está lleno de lodo y es preocupante también. Bueno, esa es la información que nosotros tenemos. Vamos a seguir recorriendo y estaremos atentos para continuar con la información a través de las pantallas de ATV. Gracias, Rosa María. Y está Julio Fernández con nosotros, se unió a esta transmisión.